Pues que le falta como un poquillo más de trabajo, aquí pues teníais que haber puesto quizás más, en lo que voy a empezar por los gráficos que es lo que está mejor, los gráficos están más o menos bien, pero tendríais que haber puesto más flechas o de que están corriendo otro rato, no sé, pero no está mal, dentro de lo que cabe es que esto tampoco tiene mucha, excepto que luego la pusierais, sí, que cada uno va como a un aro y se queda uno sin aro, cosas así, luego las calificaciones, ponéis lo que ya tiene, un gasto energético alto, gasto energético medio alto, no, justificarlo, justificarlo, igualmente si ponéis estos simbolitos pues justificar el porqué, aquí 10 minutos, ese no es el tiempo, ya hemos dicho como tenía que ser tiempo, tiempo de información, etcétera, etcétera, de organización, de motor y dentro de objetivo motor, luego, el nombre, si ya está puesto en el lateral para qué lo queremos arriba, las calificaciones de edad, igual, entre 3 y 65, pues bueno, pues, di el porqué, reglamento, pues tampoco teníais que haber puesto tanto para reglamento, con un cuadrito más pequeño, y desde luego las letras, silencio, y desde luego un poquillo más, yo que sé, bueno, que hay desaprovechado el espacio para ponerlo de reglamento, y los objetivos, pues está mal el objetivo meta, porque el objetivo meta no es conseguir meterse dentro de un aro, ese es el objetivo de consecución, el objetivo meta es, queda el último, ese es el que gana, pues ya está, pues, vamos a ver, lo de los tiempos lo habéis entendido también, ¿no? Venga, aquí está ahí quitando todo el tiempo, que lo expliquen hoy, ya, lo que se lo ha olvidado, es que lo que se lo ha olvidado,нетito, bueno, es que si típicos, de mis actos al tanto, bueno, que apuest retrouver, bueno, que apoya, bueno, bella, 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 ¿Vale? Vale. Vamos a jugar luego de la silla musical. Pero la música la tenéis que mandar vosotros. No hay silla. Vale. La veía que si no unete y un aro porque hay dos a lo menos que vosotros. Si no unete y un aro, vosotros agarradme con el cristal. Si no unete y unete y unete y unete y unete. Si no unete y unete y unete y unete y unete y unete. Y van los dos juntos. Si ahora, Alex no se quiere que en el aro se une al río y el río es inaudible. Uhhh. Uhhh. Se corta la canción cuando se pone el silbato. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Arcólox! ¡Arcólox! ¡Agustan! ¡Codorox! ¡Arcólox! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.